El momento de los análisis sobre lo que ocurrió con Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva llegó a diferentes emisiones de televisión y esta vez en Venga la Alegría se retomó el tema con Anette Kuburu y Tania Rincón. Para elevar los índices de audiencia, un video de la cuenta de YouTube del programa Venga la Alegría dio a conocer que se abrió un nuevo espacio llamado Las cosas como son para examinar el tema, la amante de mi marido no me deja en paz. En el foro del programa Venga la Alegría se contó con la presencia de la terapeuta Denise Gutiérrez y una pareja anónima, quien contó que vivió una situación complicada en su matrimonio. La esposa comenzó fuerte asegurando que una mujer intentó arrebatarle a su amado tras revelar que había una infidelidad. Fue ahí que el marido narró que hubo problemas entre ellos, lo que lo llevó a tener un desliz. La esposa dijo que perdonó a su marido por los años que llevaban juntos y para estar bien con los tres hijos que procrearon, buscando que sus retoños crecieran con su padre y con el ideal de empezar de nuevo. La pareja explicó que la intimidad se acabó lentamente, motivo por el cual la terapeuta los invitó a hacer una lista para verificar lo bueno y lo malo de la relación, decidiendo si habría una evolución o el vínculo estaría próximo a un cierre de ciclos. El engaño mayor vino después, cuando la mujer reveló que besó a otro hombre porque su esposo le fue infiel, un hecho que fue comparable con lo que ocurrió entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. El vídeo sobre el aprovechamiento que le dio venga la alegría al escándalo que vivieron Geraldine Bazán y Gabriel Soto recolectó más de 8.000 reproducciones, 133 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube y Hola. Con información. De venga la alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.